Bueno, me encuentro con Laura Parale, la señorita internacional 20 de julio de Arauca. Laura, te quiero preguntar, después de este desfile en traje de baño, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha sido el recibimiento de la ciudadanía del municipio de Tami? Buenas tardes, primero que todo, mi nombre es Laura Parale, la reina internacional del barrio 20 de julio. Pues me siento feliz porque estamos en esta hermosa experiencia, son experiencias que nos quedan para toda la vida, ganemos o no ganemos, sabemos que lo dimos todo y pues estamos orgullosas de nosotras mismas. Bueno, ¿cuál es tu fuerte a la hora de presentarte en la pasarela? Mi fuerte es el movimiento de caderas, me han inculcado eso mucho en la pasarela en traje de baño, entonces yo creería que es mi fuerte, gracias a mi profesor. Bueno, muchas gracias, Laura, que te bendiga. De nada, amén, muchas gracias.